Para poder ingresar al Waffle lo primero que tengo que hacer es ingresar a mi correo institucional que fue el que les proporcionó el plantel En un lado van a encontrar aquí este icono que se llama aplicaciones de Google Lo conocemos comúnmente como el Waffle Cuando tú ingresas aquí vas a encontrar diversas aplicaciones Todas tienen una particularidad que son gratuitas Por ejemplo las más importantes Aquí tienes nuevamente lo que es el correo electrónico Pero las más importantes son estas Documentos es el equivalente a Word Hoja de cálculo es el equivalente a Excel Y presentaciones es el equivalente a PowerPoint Las tres son muy semejantes a los productos de Microsoft Pero la ventaja que tiene es que son gratuitos Y que puedes acceder a ellos desde cualquier lugar del mundo Porque lo único que tienes que hacer es ingresar a tu cuenta institucional Esta otra aplicación que se llama Drive Todo lo que tú trabajes de documentos, de hojas de cálculo y de presentaciones Se van a guardar como aquí Es como una memoria USB Ahí vas a encontrar todos tus trabajos Nunca se van a perder Y bueno pues hay muchas aplicaciones Otra de las importantes es por ejemplo el Classroom Para que tú puedas ingresar a tus materias en línea Es importante señalar que tanto el Drive, el documentos, las hojas de cálculo y las presentaciones Cuando estás trabajando en una computadora pues ya lo tienes ahí Pero si estás en un celular Ya sea que utilices un iPhone te vas al App Store O si utilizas un Android te vas al Play Store Y vas a descargar el Drive Documentos, hojas de cálculo y presentaciones Y cómo accedes a ellos mediante la cuenta institucional que se te asignó Y para que te asignó Gracias por verION